En minutos, la entrevista con Beto Díaz. 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 Hola a todos los que se conectan a esta hora al canal VoxMove. A palabras más, les damos la bienvenida a este espacio de la entrevista con Beto Díaz. Y quiero darle la bienvenida a nuestro primer invitado en este espacio, Harry González. Es el representante actual por el Caquetá del Partido Liberal en el Congreso. Y quiero darle la bienvenida a Harry. ¿Qué tal? ¿Cómo está? No escucho a Harry. Mucho gusto, Beto. ¿Cómo están? ¿Escucha? Sí, 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 Harry. ¿Cómo vas? Bien, bien. Gracias por la invitación. Y saludo a todo el equipo de Palabras Más. Sí, Harry. No sé si nos puedan ayudar un poco con volumen acá, porque lo escucho un poco lejos a Harry. Harry, bienvenido a este espacio de Palabras Más. Y quisiera empezar esta entrevista con usted para que nos cuente un poco cómo están viviendo allá en Caquetá, en el departamento del Caquetá, pues nuestros campesinos, todo este tema del COVID-19. Pues, Beto, la situación en la Amazonía colombiana no ha sido fácil. El inicio de la pandemia allá hace un año evidenció graves problemas en el sistema de salud de la región amazónica colombiana y el Caquetá no fue la excepción. Sin embargo, el hecho de que la mayoría del territorio sea rural, pues ha contribuido también para que la pandemia no creciera. Y los principales focos de contagio ha sido en la capital del departamento de Caquetá, en Florencia, donde, digamos, han sido las mayores complejidades frente a la pandemia. Harry, ¿de qué está sobreviviendo la gente? ¿Qué está haciendo para ganar la vida? Porque, digamos, que el propósito de esta temporada de Palabras Más es llegar a los territorios, para saber cuáles son las realidades que realmente muchas personas no conocemos a raíz de que nos encontramos en la ciudad o en otros lugares. ¿Cómo están haciendo los campesinos? Bueno, en las zonas rurales del departamento del Caquetá, que insisto, es la mayoría del territorio... ...de que nosotros somos hoy en día, en nuestro territorio, uno de los mayores productores de leche del país. El país ayudó, ha contribuido para que, por lo menos, la economía tenga cierta estabilidad en las zonas rurales. Porque la comercialización de sectores agropecuarios en el país se ha incrementado. Hemos tenido dificultades con un producto que es el queso, que tiene mucha fluctuación de los precios, no hay una estabilidad del precio. Y en algunas temporadas vemos que hay dificultades para la comercialización y venta del queso porque la oferta disminuye. El gran problema que tenemos nosotros desde el punto de vista de la seguridad alimentaria es la zona urbana, particularmente de Florencia. El DANE, en diciembre del año pasado, evidenció que en nuestra ciudad, al inicio de la pandemia, una familia podía tener tres comidas al día. Siete de cada diez florencianos tenían comidas al día en una ciudad de alrededor de 200 mil habitantes. A diciembre, cuando la pandemia ya llevaba más de diez meses, cuatro de cada diez florencianos tenían tres comidas al día, lo cual evidencia un grave problema de seguridad alimentaria en la capital del departamento del Caquetá. E igualmente, el departamento del Caquetá es una de las economías más informales del país. Mientras la pandemia mantuvo estas restricciones para la movilidad de los ciudadanos, tuvo un impacto directo en economías informales como las de los vendedores ambulantes, que les llaman vendedores ambulantes, lo cual ha evidenciado estos problemas sociales que ya tenemos incrementos también en aspectos de inseguridad ciudadana. Arriba, precisamente para allá, la seguridad. ¿Qué pasó en la pandemia con esas disidencias de las FARC que quedaron allá? ¿Qué ha pasado con ese grupo como tal? ¿Se ha fortalecido esta pandemia? ¿La han usado para poder fortalecerse en el territorio? ¿Se puede seguir haciendo política tranquilamente o se están fortaleciendo estos grupos armados? Beto, yo soy, digamos, una de las personas que más resalto el beneficio del acuerdo de paz con el grupo armado ilegal FARC en el departamento del Caquetá. Si hay una región de Colombia donde se percibió de manera contundente que ese grupo hubiera entregado las armas, fue el departamento del Caquetá. Lamentablemente, como nada es perfecto, estos años no hubo la contundencia de parte del Estado colombiano para hacer presencia institucional en esos territorios donde los grupos armados ilegales se estaban saliendo, en esas zonas rurales. Y no llegamos con la educación, no llegamos con la salud, no llegamos con la seguridad alimentaria, con proyectos productivos. Al contrario, el Estado colombiano ha tenido que afrontar nuevos conflictos en esos territorios, particularmente el conflicto generado por la deforestación, porque a la falta de la... cuando se sale la guerrilla de las FARC, ellos eran los que tenían el control sobre la deforestación, ellos eran los que decían no tales, no sin tales. Y no hubo una contundencia de parte del Gobierno Nacional ni del Estado colombiano, lo cual ha generado nuevos conflictos que han ido contribuyendo a brotes de inseguridad. Hay que distinguir dos aspectos en lo que tiene que ver con el departamento del Caquetá. Las disidencias, que son actores de terrorismo, de inseguridad, han intentado crecer, pero la fuerza pública, nuestro ejército y la policía han logrado evitar que su crecimiento sea notorio. Tal vez han crecido mucho más en otras regiones de Colombia. Su principal interés ha sido promover focos de deforestación para cultivos de uso ilícito e igualmente extorsión, que es el delito que más hemos percibido, que está creciendo en las zonas rurales del departamento del Caquetá. Pero otro tema es la inseguridad en Florencia, en la capital del departamento, que es una inseguridad más asociada a microtráfico o actividades delictivas, posiblemente también que han desencadenado a raíz de los problemas sociales que se están viviendo en el territorio a raíz de la pandemia. ¿Qué se necesitaría, o qué debe tener presente el gobierno adicional de vacunas? Porque han llegado pocas vacunas. Pero adicional a eso, ¿qué debería tener presente y de urgente, o qué es lo más urgente que se necesita en el territorio del Caquetá, Harry? En el departamento del Caquetá yo creo que lo más clave es, aparte de estos temas de una contundente y masiva vacunación en estos territorios, y yo quiero resaltar la decisión que tomó el gobierno nacional de vacunar masivamente el departamento del Amazonas, Baupés y Bichada, para crear como un cinturón de prevención de la Amazonía colombiana, porque nosotros en el Caquetá somos vecinos, especialmente del departamento del Amazonas, y si esta decisión no se tomaba de manera rápida, podía generar que nuevas cepas del virus, especialmente la cepa brasilera, pudiera llegar al interior del país vía los ríos del departamento del Caquetá, o incluso del departamento del Putumayo. Pero creo que lo que el gobierno debería hacer en estas regiones es establecer una política pública muy contundente y muy rápida de apoyo para el crecimiento económico. Insisto, no es lo mismo la economía de Bogotá, Medellín o Cali, donde altos porcentajes de esta economía son formales, lo que hemos visto es que las empresas, muchas se han cerrado, la pequeña empresa, mediana empresa, y a regiones como el departamento del Caquetá, donde no tenemos ni siquiera economía formal, sino que la economía es informal, actividades netamente informales. Hay que tener unas ideas muy claras de parte del gobierno nacional que fomenten que estas personas puedan tener subsidios, por ejemplo, la renta básica sería una muy buena alternativa para apoyo a estas familias de economía informal, que se van a ver muy expuestas a tomar decisiones, incluso de realizar actividades ilegales, porque no tienen que llevar un sustento a su casa. Y el otro aspecto sería la inversión del Estado, con contundencia llegar con muchas inversiones del Estado colombiano, que eso reactiva la economía y es un gran generador de empleo. Estoy hablando de construcción de vías, estoy hablando de construcción de vivienda, y estoy hablando de las inversiones de los planes de desarrollo de enfoque territorial en el programa OCAD-PAS, que hace presencia en todo el departamento del Caquetá. Hay otro aspecto que se está tomando, y es la fumigación por glifosato. ¿Usted cree que esa es la solución? Porque muchos campesinos se han visto, Harry, en la necesidad de que, pues a raíz que no están comprando lo que usted me dice, el sector lechero, lo del queso y demás, no se está acudiendo, digamos, a esa otra economía, esa economía de cultivar coca. ¿Usted cree que lo mejor será el glifosato, empezar esas fumigaciones, o cuál cree usted que debe ser esa política que debe tomar el Estado? Adicional de que lo que usted nos cuenta, que lleguen esa renta básica, que yo creo que la verdad no la veo en los planes del gobierno. Sí, lamentablemente no, pero ojalá ellos van a presentar, el gobierno nacional va a presentar una, digamos, discusión de reforma tributaria. Ahí es una buena oportunidad para dar este debate, sobre todo a economías informales, que la economía informal es la que más riesgo tiene de pronto de cambiar el rumbo propositivo de la vida de estos habitantes e incrementar factores de conflicto social o de inseguridad. Yo lo que creo es que las fumigaciones no sirven, eso está demostrado, hay evidencia científica suficientemente estudiada en el mundo entero que han demostrado que el glifosato es un químico que termina haciendo daño a la salud de los habitantes de la fauna, de la flora y de los animales, del ganado, por ejemplo. El gobierno se contradice, el mismo gobierno el año pasado, según los recientes informes que ha presentado el Ministerio de Defensa y avalados por las Naciones Unidas, incrementó de manera extraordinaria la erradicación forzosa de cultivos ilícitos en nuestro país, es decir, el gobierno lo viene haciendo bien en la erradicación forzosa. No creo que deba acudir a glifosato porque en estas regiones donde hay presencia de cultivos de coca lo que se va a generar es mayor conflictividad y es un bocado para las disidencias, Beto, las disidencias están pero felices con que lleguen las fumigaciones porque es la excusa que tienen para decirle a miles de campesinos vengan, acá les tenemos un fusil, acá les tenemos una pistola, vengan y empiecen a extorsionar y a vivir bueno de la extorsión, a no trabajar apuntándole a la gente con un arma. Eso es lo que quieren hacer las disidencias porque mire, el Estado colombiano les quiere esfumigar sus cultivos para que ustedes aguanten hambre. ¿Qué paz, qué proceso de paz no nos sirva? Acá tenemos que armarnos en contra del Estado colombiano que no los representa. Entonces, yo creo que en este momento generar una pandemia con todos los problemas sociales que tenemos, con los miles de colombianos que han muerto, con los millones de colombianos que se han visto afectados en su economía, un país totalmente dividido en la política y germinando nuevas situaciones de conflictividad social en regiones que todavía están esperanzados de que el Estado colombiano algún día haga presencia, me parece el peor error. Yo estoy absolutamente en contra de las fumigaciones congibos. ¿Qué está haciendo usted como representante del Caquetá? Porque uno los ve dando, por ejemplo, o los vemos ahí en su apartamento, pero pues ahí están los campesinos que tienen que estar de a pie. ¿Qué está haciendo usted, Harry, por la comunidad del Caquetá como tal? ¿Hasta dónde puede llegar el fuero hoy de un representante? Los vimos que decretos de emergencia del presidente y pues realmente el Congreso lo que se ha convertido en últimas es girarles a todos ustedes y lo hablo a los representantes y en general pues sus salarios normales mientras que los otros ciudadanos que han estado de a pie pues no han tenido derecho a incluso, usted lo decía, a las tres comidas diarias. Sí, y no sólo a los representantes, a todos los servidores públicos se les ha girado normalmente, a toda la gente que trabaja con el Estado colombiano que si las cifras no me fallan pueden ser como tres millones de colombianos han recibido su salario. Hubo unos meses en que los funcionarios de más alto ingreso salarial tuvieron un impuesto precisamente para contribuir con la creación del fondo de mitigación de la emergencia lamentablemente digo yo ese decreto fue declarado inexequible por la corte constitucional. Yo creo que incluso es algo que quiero escribir en una tesis de grado de una maestría que estoy cursando que me parece que es un error que se le busque responsabilidad tan fuerte al Congreso de la República porque eso está desinstitucionalizando uno de los tres poderes públicos en Colombia y lo único que ha contribuido esa crítica constante al Congreso de la República es a fortalecer el presidencialismo en nuestro país y resulta que el Congreso debe existir en una democracia si nosotros decidimos tanto los sectores de derecha como de izquierda que permanentemente están perdónenme la expresión cascando al Congreso de la República en algún momento la pregunta que me haría es que quieren acaso que el Congreso no exista sería lo mejor que no existiera el Congreso bajo cualquier argumento o que tienen un salario muy alto o que ha habido casos de corrupción o que está concentrado el poder del Congreso en tres o cuatro partidos o que la oposición lo único que hace es visibilizar los problemas y plantear las soluciones a mí me parece que es un error que nosotros juguemos en la democracia colombiana juguemos con alto riesgo de acabar una de las tres ramas del poder público que en cualquier democracia se necesita se necesita un Congreso ahora sobre yo que he hecho muchísimas cosas en el marco de mi actividad de congresista los congresistas estamos fundamentalmente para hacer leyes una de las leyes que estoy promoviendo es la que permita autorizar un retiro parcial de pensiones a las personas que precisamente que se vieron afectadas en su economía porque son independientes o porque perdieron su empleo que pueden ser alrededor de 13 millones de colombianos que aprecian afiliados a los fondos de pensiones pero no están cotizando yo le estoy pidiendo al Congreso de la República que autorice un retiro parcial de estos fondos de pensiones de hasta el 10% de los ahorros que tienen las familias no solo campesinos o informales del departamento del Caquetá estoy hablando de 13 millones de colombianos que se puedan beneficiar y en mi rol de vocero en mi región en el departamento del Caquetá como congresista tenemos fallas en la transmisión con Harry pero es precisamente este espacio para escuchar lo que está pasando lo que está sucediendo en las regiones la idea de este espacio de las entrevistas es precisamente llevarles a ustedes esto la realidad lo que están viviendo los campesinos lo que está viviendo la comunidad en este caso en la comunidad del Caquetá yo quiero enviar un saludo en este momento a quienes nos ven a Jorge Jiménez a Francisco Pachito Correa a John Pablo Mesa y bueno acá Jorge nos dice apoyamos el retiro parcial de ahorros de pensiones para afiliados que era evidentemente lo que estaba hablando nuestro invitado y pues básicamente lo felicitan acá también algunos seguidores Francisco Francisco Correa lo felicita a Harry por su compromiso permanente con el Caquetá y si usted vive en esta región o usted quiere que visibilicemos algo que esté sucediendo en su región nos puede escribir en arroba palabras más arroba canalboxmov ahí estaremos permanentemente escuchándonos o escuchándolos para que nos digan oiga este representante este congresista si está trabajando este candidato presidencial si está haciendo y escuchar sus opiniones no sé si ya tenemos nuevamente a Harry bueno Harry no aún no no llega nuevamente a a la conexión de del canal boxmov y pues yo les quiero compartir también un poco el perfil de nuestro invitado del día de hoy él trabajó en la secretaría de gobierno trabajó en la secretaría de gobierno del Caquetá fue diputado del Caquetá y les voy a pedir a a Harry si nos está viendo en este momento que por favor vuelva a ingresar vuelva a ingresar al link que le enviamos para que podamos continuar con nuestra entrevista el día el día de hoy y bueno les estaba diciendo Harry básicamente trabajó como secretario de gobierno del Caquetá y es especial bueno es realizó o estudió especialización de derecho en la universidad externado de Colombia fue diputado de Colombia como les comentaba becario del curso de alta gerencia político de la universidad de Washington de los Estados Unidos también fue jefe del departamento jurídico del gobierno del Caquetá entonces pues básicamente vamos a mirar si podemos recuperar a Harry los vamos a dejar con este reel y regresamos vamos a mirar que si podemos volverlo a recuperar al 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 congresista ya saben ustedes nos pueden ver los jueves a las 7 y 30 de la mañana en nuestro debate todos los jueves 7 y 30 de la mañana entonces los voy a dejar con esta con esta pausa y ya regresamos podemos conectar con Harry nuevamente la entrevista con Beto Díaz en minutos la entrevista con Beto Díaz en minutos Harry nos quedamos entonces precisamente hablaba usted de las tres ramas del poder y todo este tema que mejor que no hubiera congreso para algunos y lo que usted estaba haciendo particularmente que estábamos hablando del tema jurídico de lo de las pensiones hasta ahí llegamos Beto me escucha si señor bueno pues digamos esa es una bandera que nosotros tenemos a nivel nacional que busca beneficiar a 13 millones de colombianos promoviendo un retiro parcial de pensiones el proyecto ya está en discusión en la comisión séptima de la cámara para autorizar a las personas que tengan que hayan sido afiliados a fondos de pensiones privadas y que no estén cotizando actualmente que puedan realizar un retiro parcial de hasta el 10% de los aportes que tienen en los fondos pensionales eso ayudaría a reactivar mucho la economía y estaríamos hablando de 30 billones de pesos que entrarían a la economía nacional en distintos sectores ahora en el tema regional pues el principal herramienta que tienen los congresistas es el control político yo he hecho los debates de control político en contra del glifosato he hecho los debates de control político promover una política pública para luchar contra la deforestación he hecho los debates de control político para que a la Amazonía colombiana y al departamento del Caquetá no nos dejaran de últimos en la entrega de ventiladores y que se organizara un programa de lucha contra la pandemia en materia de fortalecer nuestra red pública y privada de hospitales en el territorio he hecho los debates de control político para garantizar que llegaran más mercados de los anunciados usted puede creerme Beto que al comienzo de la pandemia el gobierno nacional dijo que iban a entregar como un millón y medio de mercados en todo el país vía ministerio del interior al departamento del Caquetá le habían asignado la cifra del 0.2% de la totalidad de esos mercados pues era terrible más en una región con tanta informalidad en su economía como lo he manifestado sobre los campesinos hay un proyecto de ley una ley de la república que es de autoridad mía de hace 3 a 4 años que creó el fondo pro electrificación rural que está beneficiando a millones de colombianos para que les llegue energía eléctrica por interconexión o fotovoltaicas a lo largo y ancho del territorio del país entonces hay cosas que se hacen a mí lo que me preocupa es que tanta crítica concentrada al congreso termine afectando ese órgano de poder que se necesita también en una democracia y ahora como responsabilidades con responsabilidad social sobre mi salario que deberían hacerlo todos los ciudadanos que crean que tengan un salario que les permita abarcar algún grado de responsabilidad social nosotros tenemos tres programas en el departamento del Caquetá durante la pandemia fue exclusivamente dedicado a seguridad alimentaria del salario nuestro salieron 80 millones de pesos para comprar mercados a familias vulnerables del departamento del Caquetá y este año este digamos voluntariado que yo promuevo en mi región lo organizamos para tres temas uno un programa de seguridad alimentaria para niños en el barrio más vulnerable de Florencia del departamento del Caquetá basado en estadística del ICBF que nos identificó cuál es ese sector en el barrio La Ciudadela en Florencia que tiene más problemas nutricionales dos un programa de mejoramiento de vivienda nosotros estamos aspirando a ser voluntariado para mejorar viviendas de familias vulnerables de alrededor de 10 casas en la capital del departamento del Caquetá durante todo el transcurso del año y un programa de recuperación de parques y fuentes hídricas para contribuir a vincular a las familias de un barrio en determinado sector que promueva su voluntariado para limpieza del parque o de la fuente hídrica que se trate ya este próximo sábado será nuestra segunda jornada de ese aspecto de responsabilidad social Harry en concreto que debe tener el próximo presidente de Colombia digamos debe tener claro para la región del Caquetá departamento del Caquetá un presidente debe cumplirnos en tres o cuatro aspectos uno reconocer al departamento del Caquetá como parte de la región amazónica colombiana que promueva un modelo de desarrollo sostenible que respete los recursos naturales la fauna la flora y los ecosistemas que tenemos en la región amazónica y en el departamento del Caquetá dos un presidente que se comprometa con la paz con la implementación del acuerdo de paz que garantice limitar el crecimiento de las disidencias pero especialmente la presencia estatal en los territorios que fueron abandonados por la guerrilla de las FARC en un amplio territorio colombiano como es el departamento del Caquetá e incluso departamentos vecinos como el Meta o el Putumayo donde las FARC tuvo una incidencia predominante tercero un presidente que se comprometa en no explotar petróleo en la Amazonía colombiana nosotros no podemos creer que los presidentes o salen en los medios de comunicación o se van para Noruega a decir que defienden la Amazonía pero a contrario tienen un programa de explotación de petróleo en la región amazónica colombiana a mí me parece que la explotación de petróleo es totalmente contradictoria con un modelo de desarrollo sostenible para la región amazónica colombiana y un último aspecto los temas de compromiso en el desarrollo de la región diría yo principalmente en infraestructura que eso genera dinámicas económicas todavía nosotros en el departamento de Caquetá tenemos municipios donde no ha llegado el pavimento todavía nosotros en el departamento de Caquetá tenemos pero cualquier cantidad de centros de salud donde no hay una enfermera Beto en el departamento de Caquetá tenemos cualquier cantidad de zonas rurales donde no tenemos agua potable esos temas y aparte de eso tenemos que garantizarles vías en buen estado a las comunidades a nuestros campesinos de las zonas rurales pues para que puedan sacar un litro de leche o un kilo de queso y no tengan que al contrario estar que saliendo de pronto con un kilo de coca ese esfuerzo y usted y usted todo eso en quien lo puede ver que puedas en cierta manera de los que ahora han anunciado sus candidaturas cree usted que puede llegar a no a solucionar pero si poner en la agenda este tema de los que ustedes nos está hablando yo he estado promoviendo el nombre del rector de los Andes Alejandro Gaviria digamos he sido de los cuatro congresistas liberales que le hemos pedido que participe en la campaña electoral con él tengo afinidad cuando legalizamos la marihuana para efectos medicinales un proyecto de ley de Juan Manuel Galán que él apoyó como ministro de salud y que yo coordiné en la cámara de representantes lo cual me parece a mí que es una buena óptica de lo que necesita el país en él veo muchas virtudes y creo que ayudaría a evitar la polarización porque todos estos problemas que yo le planteo usted por ejemplo sobre el departamento de Caquetá o la Amazonía si la respuesta es de un dirigente de derecha lo que le va a decir queremos un congreso más chiquito y si la respuesta es de un dirigente de izquierda es que le bajen el salario a los congresistas no hay una respuesta contundente frente a los problemas porque ante la opinión pública esos políticos nacionales especialmente los bogotanos lo que quieren es mover lo que quiere escuchar la opinión pública y la opinión pública está feliz con que a toda hora estén hablando más del congreso sin que se planteen soluciones a las problemáticas que tenemos en las regiones pero de fondo por ejemplo el tema por ejemplo el de la drogadicción el de la marihuana el de regularla pues no depende solamente de Colombia no, claro que no la política que se denominó guerra contra las drogas que inició tal vez en el 78 Nixon pues es una clara injerencia de Estados Unidos en las políticas de muchos países pero Beto en la última elección de presidente de Estados Unidos vimos como en los referéndums que ellos hacen cada día son más los estados que están regulando la marihuana por ejemplo y ya no sólo para efectos medicinales sino también para efectos recreativos e incluso un estado de los Estados Unidos ya reguló el consumo de drogas fuertes como la cocaína Colombia no puede seguir permitiendo que los colombianos se estén matando en las zonas rurales de nuestro país por un negocio esto es un negocio y la óptica debería ser desde el punto de vista de la economía al contrario un país que tantos muertes ha dado tantos seres humanos que ha perdido su vida en esta guerra de lucha contra las drogas debería tomar una iniciativa mucho más propositiva yo no estoy diciendo que permitan que las personas vayan a una tienda a comprar cocaína no digo eso pero creo que por lo menos en la marihuana ya debería haber una política de regulación que permita enfocarnos mucho más en la pre... Bueno salió nuevamente tuvimos una falla técnica pero sí yo creo que se ha hecho una radiografía de lo que está sucediendo en el Caquetá desempleo lo que viene pasando a los campesinos también pues todo este tema de la marihuana el proceso de paz el tema de las disidencias de las FARC creo que estamos llegando a eso no sé si ya tenemos nuevamente al representante pero sí estamos yo creería haciendo en este espacio que abrimos con el canal BoxMove hacemos esta alianza o llevamos a ustedes para que nos llevar la visión de las regiones entonces estaremos haciendo entrevistas permanentes todos los jueves para que ustedes estén muy pendientes hablando con candidatos presidenciales con personas que son incidentes en sus regiones para saber qué está sucediendo qué está pasando qué ha hecho el gobierno bien qué no hizo qué no hizo y nos pueden escribir ustedes arroba canalboxmosf arroba palabras más para que nos escriban si quieren que alguno de sus líderes sociales lo entrevistemos acá en estas entrevistas con Beto pues con mucho gusto escríbanos y nosotros nos pondremos en contacto con ustedes para que conozcamos lo que está sucediendo en cada una de las regiones de Colombia para escucharlos para abrirles los micrófonos del canal BoxMove y llevarles a ustedes esa realidad que muchas veces no vemos aquí por el canal BoxMove entonces los voy a dejar con esta breve pausa para ver si podemos recuperar nuevamente al representante para ya entrar a la final de esta entrevista en minutos la entrevista con Beto Díaz 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 en minutos recuperamos la conexión con Harry González representante a la Cámara por el Partido Liberal y quisiera preguntarle Harry ¿cómo ve usted esas conversaciones entre el expresidente César Gaviria y Juan Manuel Galán? Hoy en el chat de congresistas que tenemos dije que me gustaba mucho me parece que digamos el Partido Liberal tiene que hacer un esfuerzo de buscar la concertación con muchos dirigentes liberales que están en disidencia yo sé que los partidos tradicionales tienen ya un costo ante la opinión política muy grande pero el Partido Liberal ha sido un partido que ha sido consecuente con problemas sociales con liderazgos modernos con discusiones importantísimas como las que usted ha planteado en la mañana de hoy Beto entonces a mí me gusta mucho la idea que Juan Manuel Galán y su hermano el concejal Galán que tienen una historia tan arraigada en la vida pública de la nación y por el mismo legado que nos dejó su papá pues pudieran regresar al Partido Liberal y qué decirle a ellos a esos que se fueron del Partido Liberal al ex senador Cristo incluso el mismo Humberto de la Calle que hoy hacen campañas fuera del liberalismo sabiendo que Humberto de la Calle fue el último candidato presidencial del Partido Liberal pues sabe que de ellos el que más me duele que se haya ido es Humberto de la Calle porque no entiendo por qué se fue no 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 lo he podido interpretar yo fui el primer congresista que invitó a Humberto de la Calle a que hiciera campaña antes mucho antes de que se formalizara su candidatura lo llevé a Caquetá lo llevé a la Universidad de la Amazonía caminamos por las calles es decir yo yo no siento que esa idea que le han vendido a él de que es que el partido lo dejó solo o no sé si los congresistas liberales lo habrán dejado solo sea un buen argumento o un argumento de peso para alguien en que el partido confió y le entregó las banderas porque se lo merece ojalá Humberto de la Calle pudiera ser presidente de la República también con tantas virtudes el doctor Cristo lo respeto más yo soy buen amigo de él y entiendo la posición esos son de rezagos de las campañas electorales pero yo creo que ellos tendrían mucho más chance no solo por sus aspiraciones personales sino por la historia del país y por la necesidad de recomponer las cargas que están tan a la izquierda y tan a la derecha de darle fuerza nuevamente al partido liberal que evidentemente es un partido de centro pero no de ahora sino de siempre ¿pero no cree usted que el partido de la libertad perdió el rumbo hace rato? que terminó siendo un partido de avales y pues apoyando mire la última vez se fueron con Iván Duque el partido liberal es digamos ha perdido dirigentes nacionales me parece que el principal error es que no hemos tenido dirigentes que tuvieran una interpretación nacional porque si usted ve este partido liberal de los actuales congresistas que seguramente muchos nos equivocamos en muchos aspectos pero somos los que hemos promovido una reforma del sistema de salud con José Luis Correa defensa de la Amazonía conmigo con Juan Carlos Lozada temas sociales de ampliación de TIC con el representante de Boyacá Rodrigo Rojas una renta básica de Carlos Alejandro Chacón es decir unas temáticas fuertes importantes que representan lo que el partido ha sido que es un líder de la sociedad democracia y me parece que más que nombres el partido también se equivocó en abandonar en abandonar la búsqueda del estado de bienestar yo creo que eso eso nunca debió haberlo perdido el partido liberal como su principal bandera promover el estado de bienestar para los colombianos bueno Harry yo quiero agradecerle este tiempo que sacó para la audiencia de palabras más del canal VoxMove y bueno donde lo pueden seguir las personas que vieron o que van a ver en el transcurso de este tiempo esta entrevista pues Beto te agradezco mucho la oportunidad a palabras más al equipo técnico de verdad que gran oportunidad que a un congresista de región nos permitan hacer estas discusiones nacionales a mí me pueden seguir en el facebook en Harry González en twitter Harry González y en instagram Harry González para transmitir también esta entrevista muchas gracias bueno a usted muchísimas gracias representante le estaremos poniendo el ojo a lo que viene haciendo y estaremos haciendo críticas y estaremos también pues publicando si las cosas las hace muy bien muchísimas gracias representante bueno y a ustedes muchísimas gracias por conectarse a esta entrevista ya saben me pueden seguir en arroba Beto Díaz B al canal en arroba canal BoxMove y a palabras más en arroba palabras más con doble S muchísimas gracias por acompañarnos por compartir esta entrevista en sus redes sociales y nos vemos en una próxima ocasión con un nuevo invitado chao pues y y y y y y y y